El pasado 28 de junio arrancó la tercera edición del campamento de baloncesto del Mijas Unión Básquet, que se ha desarrollado entre el Colegio El Olmo y el Polideportivo de La Cala. La primera quincena ha ido genial. La primera parte es la que basamos principalmente en lo que es la técnica individual con cada grupo y luego en la segunda es la que trabajamos lo que es la unidad básica de competición, uno contra uno, dos contra dos, dos contra tres, y en las cuales de la primera parte se desarrolla unas habilidades en las que luego en la segunda se pueden poner en práctica. Durante estas dos semanas los participantes han trabajado por grupo según edades con los monitores del club que les han ayudado a mejorar su técnica. Algo diferente a lo que vemos durante la temporada. Muchas veces trabajamos más hacia el nivel técnico, táctico del grupo y aquí al ser grupos más reducidos, trabajos más individualizados, estamos muy encima, muy enfocados los ejercicios y el trabajo sobre ellos, pero al fin y al cabo se van viendo cositas que muchas veces es más difícil desarrollarlas. Bien, practicando mucho y mejorando. Está muy bien para aprender, para mejorar el tiro, la defensa y más cosas. Hay que poner los pies un poco separados y hacer con la pelota, no hacer como una T para poder tirar mejor. Nos han dado ejercicios de técnica de tiro como de tirar del triple, de dentro del área y eso. También han recibido las clases magistrales de los exjugadores de baloncesto Daniel Farabelo y Rubén Volkovisky. Muy linda experiencia, bueno, brindarle los conocimientos nuestros y bueno, y reafirmar más que nada. Ellos, nosotros no hacemos nada extraño, nada raro. Seguramente que es todo lo que trabajan ellos durante el año, nosotros venimos a reafirmárselo, creo que es el camino. Y lo importante es que vengan a divertirse, que ese es el objetivo número uno. Hoy, último día para este primer turno, que se ha despedido disputando un torneo en el que poner en práctica lo aprendido. En hacer dribbling, pasármela entre las piernas, por detrás y la técnica de tiro. El tiro, la defensa y el dribbling. Estamos haciendo tres versus tres y hemos quedado en empate y luego nos han metido una y hemos perdido, pero bueno. Del 12 al 23 de julio, el Mijas Unión Basket llevará a cabo la segunda parte de este campamento, para el que se espera un aumento en la participación.